Cosa número 1, estoy en el pueblo. Cosa número 2, tengo mis primas por ahí haciendo ruido jugando. Número 3, mis tíos están cocinando en la cocina. Y 4, posiblemente vaya a llover en poco. Tengo menos de media hora para grabar el vídeo y no sé sinceramente cómo va a quedar, así es que vamos a verlo. Me voy a centrar en las cosas que más me hayan llamado la atención, ¿vale? Porque no estoy concentrada como para contar todo, así es que a ver, ¿qué tal sale esto? En este episodio han avanzado bastante en todas las tramas. Además, al final Taylor sí que ha hablado con Allison y le ha contado un poco las cosas aunque no acaba de fiarse mucho de ella y espero que al final acabe haciéndolo porque creo que va a ser beneficioso para ella. De hecho ha sido súper interesante cuando Taylor le ha contado el plan que tenía la madre con todo el sistema este de vigilancia, que por fin hemos descubierto un poco por qué lo estaba utilizando y qué tipo de personas buscaba porque creía fielmente que se encontraba alguien con las mismas características que su hija, como Allison en este caso pues seguramente la pudiera encontrar porque se ve que también tenía la esperanza de que siguiera viva pero tenemos que ver por su lado exactamente qué intuición tenía porque no se ha visto nada en ese tema. Lo que más me ha gustado del capítulo ha sido los señores Zaskas que le ha hecho Abba a Dana y luego el Zaska que le ha hecho Mona a Dana también porque Dana la policía va a intentar por delante de todos pero en esta ocasión se ha quedado casi a punto de conseguirlo pero por suerte no y es que me han hecho mucha gracia la verdad. Por ejemplo en el caso de Abba ha sido ella, Dana la que ha estado fingiendo ser su padre porque al investigarla pues sabe cómo su padre la llama a ella, lo de la caja de música y bueno pues menos mal que ha tenido la intuición Abba de dejarse el dinero en el coche porque si llega a pillarla lo mismo sí que tiene que hacer despillar para Dana pero por suerte no. Y bueno el Zaska que le ha hecho Mona a Dana ha sido un poco en padre porque Dana sabía lo de Alex y Mary Drake la amenaza con que si no le ayuda a averiguar quién es el asesino de Nolan o asesina pues que puede que incluso contacte con ellas para decirle dónde está Mona o sea ese es un enlace directo con pequeñas mentirosas y no sé si van a usar esa carta ya de ya o se van a esperar un poco más, yo esperaría al menos a la segunda temporada porque sería como muy obvio usarlo ya de ya. Y por otro lado el Zaska que le da Mona a Dana es que tiene que andarse con cuidado porque en el pasado cometió errores en su trabajo en el FBI y menciona un caso que creo que se relaciona con el de Abba y su padre. Yo lo que estoy deseando con Dana es que de alguna manera se dé cuenta o si incluso lo supiera ya que los chicos yo creo que no tienen nada que ver, ojalá no me equivoque y deje de hacerle caso a Claire porque Claire sabemos sin saber qué sabe de los chicos o por qué está tan empeñada en que ellos sean los culpables, alguno de ellos y ojalá Dana despierte porque no creo que sea mala, sigo defendiendo que está haciendo su trabajo aunque sí que la veo un poco obsesiva con eso porque ha averiguado muchas cosas que no están relacionadas directamente con el asesinato de Nolan entonces a ver si sale de su obsesión. Luego por otra parte tenemos a Rai que es el hombre de mantenimiento que nos presentaron un poco mejor en el capítulo anterior y resulta que sabe bastantes cosas, incluso conoce a Taylor y le cuenta un poco por encima a Mona que también está intentando averiguar quién puede ser el asesino incluso se teme que fuera él el que le diera la idea a Taylor de que saltara por el puente haciendo mención a una tal Ángela que no han dejado claro exactamente la relación que tiene con él ni con Taylor o sea que no sé si lo van a desarrollar un poco más aunque no creo que sea algo que sea demasiado interesante para el caso o al menos no de momento. Otra situación que sucede también es que por fin los tres chicos Ava, Dylan y Katelyn acaban de contarse sus secretos creo que no les queda ninguno por decirse y claro obviamente pues se cabrean unos con otros aunque en este capítulo faltaba que Dylan se cabrease con gente y en este caso pues justo Ava pues ve la foto dichosa en su presentación que menos mal que la he ensayado antes de hacerla porque si no hubiera sido graciosísimo que de repente se repitiera un poco el caso que pasó en Pequenas Mentirosas en un desfile benéfico en Rosewood se equivocaron de CD y salió un Allison pues de manera demoníaca, diabólica y bueno pues se quedaron todos muy WTF que está pasando porque quieren hacerle eso a Allison y bueno pues hubiera sido algo similar en este caso. El caso es que Ava sobre todo se cabrea muchísimo con los dos y pues parece que Ava rompe relaciones con ellos de hecho ya vemos que se quiere ir y demás pero yo creo que después de lo que ha pasado al final que voy a hablar de eso ahora pues va a tranquilizarse un poco, se va a quedar e investigará un poco más a ver qué es lo que pasa con todo esto. El tema de la emboscada que le quieren hacer a Mason que hemos visto que ha sido un fracaso absoluto porque no contaban con que él estaba con su grupo que no iban a beber por no sé qué cosas deportivas y bueno pues eso ha fastidiado bastante el plan porque el caso era drogarlo para que confesara que estaba yendo a por ellos o se estaba amenazando y demás como ya hemos visto en el caso de la rata con lo que pasó puso en el marcador de que había un chivato entre ellos y bueno pues no ocurrió como estaba planeado entonces pues Catelyn lo golpea para dejarlo cao y robarle el móvil para averiguar en dónde estaba Mason la noche del asesinato de Nolan y bueno pues hubiera salido bien de no ser por el hecho de que se ve que no acaba de estar cao del todo porque se le abren los ojos y demás y bueno pues el que sale con el coche a toda pastilla y que atropella a Catelyn que eso sí que es otra cosa que han copiado tal cual de pequeñas mentirosas cuando creo que fue Mona la que atropelló a Hannah y bueno pues es como una advertencia de dejar de investigar porque no os concierne lo que está pasando y aquí pues han utilizado la misma carta yo sospecho fuertemente que ha sido Mason porque como digo se despertaría, se montaría su coche y bueno pues fue a por Kidding no sé hasta qué punto me gusta o no que repitan estrategias iguales o parecidas a pequeñas mentirosas porque los que hayamos visto esa serie sabemos un poco cómo pueden reaccionar los personajes pero claro como no son los mismos pues a lo mejor no reaccionan igual en el caso de Hannah con el atropello pues claro se asustó y no quería indagar demasiado pero claro quieras que no si quieres resolver el asunto y quitártelo de encima pues tienes que actuar y hacer algo en el caso de Catelyn que hasta que no sea el próximo capítulo no podemos saber realmente hasta qué punto le ha afectado ese accidente pues no sé cómo reaccionará pero espero que actúe de manera que sigan investigando y averiguen quién ha sido y que encuentren la forma de pillar a Mason porque si ha sido él, que yo creo que sí, el que la ha atropellado se están pasando tres pueblos claro que también tiene sentido que la persona que haya atropellado a Katelyn sepa todo lo que están haciendo de investigar qué está pasando incluso puede llegar a ser el propio asesino o asesina de Nolan entonces si llega a ser Mason sería muy fácil averiguar quién fue el culpable del asesinato pero no creo que lo quieran dejar tan claro y que seguramente vayan a dar más vueltas y metan a más personajes porque no hay demasiados de momento o sea, tampoco sabemos si alguno de los que ya conocemos es o no es el asesino entonces yo me gustaría que metiesen más personas, más personajes para confundir un poco más la trama y que llegue ese punto en el que no sepas quién puede ser y nos den la sorpresa al final de la temporada o cuando quieran revelar quién ha sido el asesino en cuanto a Taylor estoy bastante perdida con ella porque sí que nos ha dicho que quiere averiguar quién es el asesino de Nolan porque seguramente esté por ahí dando vueltas eso es algo lógico y si llega a averiguar dónde está Taylor pues volverá a ir a por ella y la cosa se puede poner fea entonces me alegro de que al final del capítulo se haya ido de su casa de dónde está Allison ahora porque ya de por sí viene Mona advirtiéndola de que está en peligro o sea que sea donde sea donde se haya ido que espero que se haya ido por su cuenta desaparezca y no dé más señales de vida porque ya de por sí hay mucha gente detrás de ella hemos averiguado en este capítulo que su madre tiene la intuición de que sigue viva y por eso también está Allison ahí que bueno pues Allison lo sabe y supongo que intentará volver a contactar con ella para que le cuente algo más que se haya guardado porque vemos que no se fía de Allison aunque Nolan sí y esperemos que por ese lado dé su mano a torcer y vuelvan a contactar y le cuente porque seguro que hay más cosas que no les ha dicho que ya de por sí lo que ha dicho ha sido bastante pero seguro que quedan más cosas por decir y bueno creo que ya no me queda nada más que añadir a este intento de comentario de capítulo porque ahora mi tía se ha puesto con la batidora con la trituradora no sé qué porras y no sé si se estará oyendo por eso tengo el micrófono la grabadora aquí todo el rato porque hay mucho ruido ambiente en fin dejadme vuestras teorías en comentarios a ver si tenéis alguna idea más de por dónde puede tirar el capítulo porque a este punto pueden pasar bastantes cosas dejad un like si os ha gustado este comentario un poco caótico y si sois nuevos en el canal pues no dudes ni suscribiros para estar atentos a más reviews de pequeñas mentirosas perfeccionistas y de embrujadas aquí hablando de embrujadas tengo que decir que por fin van a estrenar otro nuevo capítulo el que toca este lunes que viene así es que ya por fin vamos a averiguar un poco más qué ocurre porque me encantaría saber por qué porras no hacen capítulo por semana y de repente se toman dos semanas de descanso o sea de qué vais en fin que nos vemos ya en el próximo vídeo chicos hasta luego